Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Oxet decidió romper su silencio a través de Twitter para confesar que no está sobrellevando su ruptura con Kat B.B. También el rapero asegura que le extraña y dio a entender que fue el artista quien decidió poner punto final a su historia de amor. Aunque hace unos días los representantes de Demi Lovato negaban que la cantante hubiera iniciado una relación sentimental con el diseñador Henry Levy, se han revelado unas imágenes de los famosos besándose por las calles de la ciudad. Camila Cabello se toma finalmente su primer descanso en 6 años. La cantante no ha dejado de acumular éxitos y ha expresado el cansancio y la presión de no haber podido tomarse un merecido descanso a lo largo de todo este periodo. Hailey Baldwin abandona esporádicamente la esfera virtual para alejarse de los rumores e historias falsas que circulan acerca de su matrimonio con la estrella del pop Justin Bieber y afirma que cada vez que regresa, experimenta ansiedad, tristeza y nervios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!